Todos pongan las manitas así, pónganse atentos, hagan así, ¿listos? Venga a la siguiente, por favor, que sí. No. Venga a la siguiente, ahora. ¿Sí? No. No, funcionó mi posición. Inventa una posición, Jaqueline. Ay, nos quitamos los zapatos. Ay, sí, ya. ¿Ah, sí? Ok. Oye, ¿qué tal? Le voy a quitar de los tacones, ¿no? Sí, no, ya no aguanto. ¿Los zapatos o qué? Lo malo es que me voy a ver y me voy a ver en mi estatura real. No, aquí, ahí está. Pues tu estatura real es la mía, o sea, casi que tan ofensivo no es, ¿eh? Prevenidos. No, sí, ya me voy a quitar. Ok, venga. Por favor, 16, 52, 49, solo tres oportunidades. Ahora. Ya. 28. No, no funciona. Ok, inventa una posición. ¿Ya la inventé yo? Le tocaba a Raquel. Raquel. Ahora sí te toca a Raquel. ¿O qué? Sentados, va. Casi me revienta el pobre pantalón. Ahora. Ay. ¡Dámela! No, ay. 66, espérate que la operanza muere el último. Falta una y esa es la buena. Una sola bola y se acaba el programa. Vamos a hacerla de perrito. A Chihuahua y ya está, ¿no? O sea, ya aunque sea para ganar, ¿no? Para que se animen. ¿Cuál es de perrito? Vamos a animar al Gibril. Ay, no sabes cuál es la de perrito. No, no, sí sé, sí sé. ¿Cómo? Pero, o sea, ¿a esa te referías? No, pues así de. Ya se está poniendo bien raro el programa. Vale, perrito. Vamos a la colita como perrito. Todo es de perrito. Eso. Degradarnos a este nivel para hacer el bingo. Yo creo que sí. ¿La esperanza pierdar últimamente? Prevenidos todos. Ahora. Ahora. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. ¿Sí era? ¡Ay, casi no! No, espérate. Espérate. No, Game Mother. No se consiguió. Pero sí, casi. Yo lo vi. Casi lo vimos. Pero no siempre se hace bingo. No siempre funciona. Pero afortunadamente te llevaste ya 5,000 pesos tu pantalla. Te llevaste el horno freidora. Te llevaste también el regalo de Koblenz. Y sobre todo, la diversión. Muy bien, muy bien. Amigo, muchas gracias. ¿Cómo te la pasa? Por favor, tú lo... Increíble. Raquel, muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales para seguirte? Sí. Arroba Jif Men Riff. Arroba, ¿cómo? Jif, como Jibran. Men de Mendieta, Riff de Rivera. Amigos, seamos nuevos amigos ahí. ¡Seamos nuevos amigos! Si ya casi comimos croquetas en el piso, ¿qué seamos amigos? Pero ¿sabes qué? La energía, la buena vibra, las ganas, eso me encantó. Yo me divertí muchísimo. ¿Ustedes también? Ay, muchísimo. Raquel, ¿ya te divertiste? Muchísimo. Qué bueno. Salimos ganando. Salimos ganando. De eso se trata y además, pues bueno, es un juego de conocimiento y de azar. Hoy el azar estuvo muy cerca, pero no lo conseguimos. Pero no pasa nada porque así son los juegos. Y lo importante es pasarla bien. Gracias. Gracias. Gracias.